muy buenas gente aquí mister danieco con el capítulo número 11 de murder nos habíamos quedado aquí casi se me olvida darle a grabar ha salido esta escena es lo primero acordaos que me quedé junto al lado al lado del gato y lo tenía que poseer o algo así le he dado a la tecla y es lo primero que ha salido vale casi se me olvida a darle a grabar por eso empezado así el vídeo vale ahora lo vamos a tener que poseer para meterme puedo meterme por ahí así vale eso así que vamos a ver si conseguimos salir recordad que el cura estaba muerto había venido aquí el campanero y se cargó también a iris vamos a ver qué ha pasado por aquí porque ha dejado rastro se ve que ha dejado rastro de dónde viene ese ruido la llave es la que se me ha caído no la que se ha caído que hemos visto eso es conozco esa casa la casa yo creo que es esta ahí está el escondrijo del asesino tengo que ir a la casa del juicio vale pues vamos a tener que ir allí mierda ya se oyen demonios madre que los parió vamos a ver vamos a ver vale está ahí A ver si me va a ver Uff, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que ¡No, no! ¡Mierda, mierda, mierda! Me ha visto, ¿no? Sí, me tengo que ir de aquí Pero pitando, joder, quería Querer entrar En el cuerpo del poli ese Y desde ahí, ¿no? Pues luego Aniquilarlo Pero se ve que Que voy a tener que usar esta técnica Si me quedo aquí no me ve el demonio Así que lo suyo va a ser Que cuando se dé la vuelta Es decir, ya Os hago así Muy bien Y lo mandamos a tomar Viento Viento fresco, ¿no? Es el único demonio que hay Vale, no me deja pasar ahí Me ha salido lo de encantar Pero no sé por qué no me sale ahora Voy a tener que poseer al tío Para que pase al otro lado Hasta allí Pero Antes me ha salido Me he puesto aquí Me ha salido encantar Que tendré que encantar El walkie talkie que hay ahí Seguramente Pero no me deja, ¿ves? Y además me indica la gente O sea que lo vamos a tener que poseer seguro Sí o sí Para él Para él nada es sagrado Pero no sé por qué cojones Pues No, no me sale No me sale ahora la opción No me jodas que se me ha quedado pillado algo No creo, ¿no? Como mola No, porque No tengo más salida que esa Vaya No puedo hacer otra cosa Nada más que Intentar Que me salga eso Porque por aquí Este no No me deja hacer nada Y todo esto pues Ya lo hemos visitado No sé si habrá por aquí Alguna salida No tengo ni idea La verdad No, estando aquí Estoy a la misma No, porque la tele desde ahí No oye Que la he encantado Es que no me deja Atravesar así La madre que lo parió Vamos A mí se me había figurado Que Que me había puesto Lo de encantar Ahí en el walkie ese De todas formas Vamos a ver Si Hubiera Alguna alternativa Pues no sé No sé No, aquí Aquí ya he estado A ver Que ya Me he perdido un poco Que esto es grande De cojones Vale Es por aquí No tío Me cago en su puta madre Vale Bien Ahora Uf En la esquinita En la esquinita Casi me he dejado Vale Bien Pues hemos atravesado Esa zona Ya Aquí no hay nada Así que Directamente Vamos a salir De la iglesia Y supongo Que Vamos a ver Qué pasa Qué es lo que hace Vale Vale Ahí está Joy Se llamaba Joder Que ya no me acuerdo Tío Hazme caso Así estás mejor Ya Entonces ¿Qué pasó Ahí dentro? Pues imagínate ¿No te hace una idea O qué? No sufrió Mentiroso Murió protegiendo Inocentes No necesitas saber más Murió Por mi culpa Oye Declararte demente No te va a servir Contra dos cargos Por allanamiento Y uno de fuga Bueno Así que deja de hacerte la loca ¿Vale? Dale una oportunidad ¿Tienes algo que decir A tu favor? ¿No? Lo suponía Ya veremos Qué hacemos contigo En la comisaría Qué una chiquilla Hombre Cuéntale lo descubierto Tienen que saberlo Tienes que convencerlo ¿A dónde vas? El asesino dejó una vista Sobre esa vieja mansión Que vimos en el museo Cuéntaselo a Rex Puede que el asesino Se esconda ahí Lo intentaré Bueno Pues a ver A ver si Si la creen Vamos a ver este Supongo que irá allí ¿No? Al sitio ese Venga Majete Casa del juicio Pues vamos para allá Está lejitos Venga Que se note Que está en forma Está por aquí ¿Verdad? Sí Bueno Pues ya Ya mismo Llegamos Bueno Ahora se ha alejado Esto más Supongo que será Por aquí Digo yo Bueno Vaya caminata Vale Esto lo registramos Casa del juicio Entrar Pues entremos Total Nadie nos va a entrar Se dice que en su día Este era un museo Muy interesante Aunque ahora No es más que un caserón En ruinas Lleno de ratas Y rumores No mandarías A un lugar así Ni a tu peor enemigo Vale Aquí está La casa del juicio Bueno pues Vamos a meternos ¿No? Uh Hay alguien Policía ¿Qué coño hace ahí El coche de policía? Que poco me gusta Tener razón Esto no pinta Nada bien Y la casa Da mucho yuyu No me da buena espina No me gusta Vale Eso es para salir Supongo que Tendremos que ir Vale Por aquí ni siquiera Me deja Pues Por arriba Seguramente Que vamos a verlo Todo Vamos a asegurarnos Mira Esta escalera Se tiene que Eso es Se tiene que revelar Oh Hostia ¿Qué pasa? Me tiene que dejar pasar Hombre Claro Joder Ahora sí Vale Revelamos Necesito 10 mapas Para descubrir esta historia Cenizas a las cenizas Vale Por ahí No hay nada Vamos a coger esto Registrarlo Datos sobre mi asesino Poema Bueno 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 Que hay poemas Y todo Hombre Madre mía Que fuerte No me esperaba Que hubiese poemas Coño Que susto Vale Aquí hay otro Poema 2 Viles perpento Entre este mundo Y el otro Madre mía Con los poemas No vea Bueno pues No me gusta nada Pero nada Nada Mira Aquí hay algo Para revelar Otro Otro De este De la historia Y esos ruiditos Que coño son Vale Por ahí Hay otro poema Vamos a meternos aquí A ver si hay algo Aquí hay muchas habitaciones Pero muchas Muchas Mira vamos a revelar Ahí algo Que hay Otra de esta De la historia Ya necesito Ocho Vale Vamos a ver El poema El poema Número 3 Que no le quepa duda Al hombre impuro Que acoge a una bruja Bajo su techo Pues ella lo embauca Con un conjuro Y no hallará salvación Por lo que ha hecho Toma ya Mira aquí hay otro Madre mía Esto que va a estar Lleno de poemas O que Para librarnos De todo pecado Se necesita Virtud y talento Debéis proceder Con sumo cuidado Ya que se nos juzga En todo momento Pues muy bien Hostia Aquí era la guarida Del tío Del campanero A ver Hostia Eso va por Joy Claro Pues va por ella Pero además Ya Claro Esto me recuerda Al centro del campanero Debería inspeccionarlo Una de seis pistas Encontradas El demonio Me obligó Se ha obligado Cometer una serie De brutales asesinatos El alcalde No, no, no Que he huido Por ahí Demonios Pero no No se ve No se ha visto nada Objetos personales Vale Este es el mapa Pasado Homicida Supongo que Estos serán Víctimas Eso es Y método de ejecución Métodos De ejecución Hallada Tercera víctima Orcada Madre mía Vale Pues ya tengo Todas las pistas Vamos a concluir Crímenes similares Varios asesinos A lo largo de los años ¿Se trata de imitadores? ¿Una conspiración? ¿Qué más has escondido En esta casa Cabrón? Esto no No tiene buena pinta No sé si le quedará Mucho al juego Pero estamos cerca Ya de Creo yo Pienso No sé De averiguar Quien coño es El campanero Vale Hay demonios Buah chaval Madre mía Y es que tengo que pasar Por ahí Por cojones ¿No? No me queda otra Vaya Mira me he quedado Ahí entre el tabique Bueno esto va a estar chungo Esto va a estar chungo Chungo Joder de ahí no pasa Hostia mira Aquí hay un cuervo Uff A ver Madre mía Que con tanta habitación ¿Está aquí dentro ya De esa habitación ¿O qué? Sí 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 Vale Bien 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 Lo pillo Lo pillo Lo pillo Ah Toma el viento Vale Guay Vale Vale me queda ese Uy viene No No llega a entrar este Me parece En la habitación Joder Ahí hay un cuervo También Venga a ver si Da tiempo A pillarlo Vale Sí 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 Bien 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 Vale Ok No me han hecho falta Ni los cuervos Vamos a revelar esto Que ya me quedan Siete Mira que hay una nota El Ronan Que no conozco Uy esto baja Para abajo Y no me gusta Por aquí no he pasado yo ¿Verdad? No sé No me suena Placa de la cocina Colonial Mira que hay otro Ya me quedan seis Se me ha figurado O ir a algo Voy a coger esto A ver que es Pelea con Ronan Qué mierda Hostia No me jodas Chaval Cuatro Venga 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 Buah ¿Cómo coño Lo hago? Vale Aquí parece que solo hay dos Y más adelante Estarán los otros dos Por aquí no puedo Y por aquí Podría por alguna habitación De estas No Vamos que tiene que ser Por ahí Por cojones Es que Me van a ver Cuando pille uno Me va a ver el otro Casi Y si os dais cuenta Es que no No se acercan mucho Hacia donde yo estoy Yo tengo que ir Mira ahí hay un cuervo A ver aquí si me puedo quedar Si pudiese Vale A ver si viene Acércate Mongolo Eso es Sí, sí Vale, vale, vale Vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Me he cargado a uno Uf Pensaba que no Que no lo había cogido Pensaba que me había visto Y no lo había cogido Vale A ver El otro Este Los otros dos están ahí En la otra habitación Parece ser Vale Es que me tengo yo Que acercar demasiado Allí Vale Vamos a ver Si me da tiempo Venga Eso es A tomar viento Vale Bien, bien, bien Bien, bien Pues me quedan dos Eh En esta sala Los juicios se celebraron En esta sala Diario del juez Eh Bueno, pues ahí tenéis Para que leáis Si queréis El diario del juez Vale Vale Están aquí al ladito Vamos a coger esto Placa delante Sala Están aquí Cerquita Eh Voy a ver Que hay aquí Primero Hay mucha zona Para esconderse ¿Puedo traspasar esto? No Estoy en el mismo sitio No No lo ha traspasado Nada Parece ser que no se puede Ah, bueno Pero coño Ese que está aquí El hueco Meditando la propuesta A ver Ahora sí Vale Están ahí Eso es A ver Cómo Coño Los cojo Están muy juntitos No No veo nada Si Es que me No 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 Corre Corre Escóndete No hay un alma Para esconderse Cojones No O sea Al final Uff 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 Al final Me mata El hijo Puta Si es que Es una puta mierda Estaba yo ahí Entre la pared Pero la cámara No avanzaba Entonces no veía Lo que había Al otro lado De la pared Y este El personaje Ya lo había atravesado Vale Están ahí Ahí hay un cuervo Pues que esto Están muy juntos Esto están muy juntitos Y no sé Cómo coño Hacerlo Es que no se acercan Aquí Ni Ni Para atrás Por aquí No puedo Vamos a ver Tendría que ser Darle aquí No, 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 no Uff Ya sabes Y desde aquí No Me cago en su puta madre Pero si le he dado Tío A la tecla Me cago en la puta No te quedas aquí atrancado Gilipollas Oh no Escóndete Eso es Joder Tío Le he dado a la tecla ¿Por qué coño No lo ha cogido Macho Vale Ya Vale Esto me dejan Me dejan de buscar Pronto Lo cual se agradece Vale Están ahí Venga Le damos a la R Corre 20 Eso es A ver si va Vamos Eso es Ahora ya no te escapa Hijo de puta A tomar por culo Vale Bien 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 Me queda ese Que yo creo que me voy a acercar Por aquí Que en cuanto se dé la vuelta Lo pillo Vale Está viniendo hacia mí Espero que no atraviese la pared Porque si no nos encontramos Vale Se da la vuelta Vale Pues a tomar por culo Los demonios Esto Podemos seguir Avanzando Seguimos yendo Hacia abajo ¿Eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Baxter! Yo tendría que haberte dado caza ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¡Hijo de puta! Dios Se me han puesto los pelos de punta ¿Por qué tenías que iniciar Otra caza de brujas Y matar inocentes? ¿Crees que soy el campanero? ¿Estás loco? Yo no he matado a nadie Tienes que ayudarme Dios El tiro en todo el ojo ¿Tenemos que salir de aquí? ¿Tenemos que salir de aquí? ¿Juntos? ¿Como amigos? Ah Ni hablar Primero cuéntame ¿Qué ha pasado? A ver ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? El campanero imbécil El campanero Pero no le vi bien la cara Joder Flipa chaval Eh Venga y gracias aquí Estaba siguiendo una pista Nunca dejé el caso La viviente que trabajaba conmigo Cassandra La madre de Joy Descubrimos que el campanero Iba tras las mediums Como si fuera su propia caza de brujas No podíamos dejarlo escapar Aunque ya no estuviera en el caso Por eso estabas en el museo Vale, vale, vale ¿Y dónde está Cassandra? ¿Dónde está Cassandra? ¿Sigue con vida? La última vez que la vi Sí La dejé en un piso franco A las afueras de la ciudad Vale, vale Madre mía Está viva Creí que ella también habría muerto Joy se pondrá Hombre de tanto Joder Su madre Al final no se quedará sola Claro que no Eh ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido el campanero? Ni idea Podría estar en cualquier parte Pero Durante la pelea Dijo algo que no entendía en absoluto Espera, espera ¿El asesino dijo algo? No mucho Toqué una fibra sensible Le dije que pronto conocería la muerte Y él me contestó Ya conozco la muerte Y esta noche Mi letal instrumento Volverá a ejercer de verdugo ¿Mi letal instrumento? ¿Eh? Siempre mata de formas distintas No lo entiendo Ya Ni yo Tenemos que descubrir Qué significa Bueno y ya La última ¿Conoces a Joy? ¿Cassandra no te habló de su hija? Sí A todas horas La buscamos durante días Vale Yo sé dónde está Me suplicó que encontrara a Joy Pero todavía No he dado con ella No te lo vas a creer Joy me ha ayudado esta noche Ah ¿Quién iba a decir que un policor Tú iba a necesitar ayuda? Ah claro Porque tú has llegado hasta aquí solito Vale Ve junto a Cassandra Asegúrate de que se encuentra salvo Y llévala a la comisaría ¿Qué vamos a hacer? Voy a inspeccionar Rápido y trazaré un plan Espero Bueno gente pues Ya veis Baxter no es el campanero Así que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Que ha estado muy bien Como siempre Like si te gustó Suscríbete si aún no lo estás Y nos vemos en la próxima Sed buenos, sed felices Y hasta luego Adiós